Hace algunos años escuché decir a mi profesor Juan Pablo López Arenas, una mala bestia, que el diseño de personajes era como lanzar un puñado de dardos contra una diana. Cuando acabé mis estudios decidí escribir un artículo en el que destilaría todo lo que había aprendido en ese curso. Y eso hice. A día de hoy es el artículo más visitado del mundo. Si quieres verlo, escribe en Google 19 principios del diseño de personajes. A lo que voy. Si quieres aprender esta disciplina, en No Toda Animación hemos organizado un workshop gratuito de diseño de personajes en Krita. Entra y reserva tu plaza. Y espabila, que se acaban. Gracias.